¿En cuánto está? 150 pesos. Estas las vendes para comprar. ¿Y esta? Es de 300 pesos. Es de frontera. Mmm... Los cristales están pincelados. Ah, sí es cierto. ¿300 pesos? Mira esos botes. De leche. Continuamos. Gracias. Pues si lo quieres, cómpralo. Pero si lo vamos a poner, ¿no? Pues sí, pero vamos a quitar el otro de plástico que tenemos. Mira, una grabadora chiquita. Ajá, me gustó. Me parece interesante porque no tiene demasiadas letras, es como más... ¿Cómo se llama? La economía al alcance de todos. ¿30 pesos? Sí, 30 pesos. Y Vanessa ya compró la primera cosa. Muy bueno detrás de mi bolsa. Un fruterito. Aunque ni tenemos fruta nunca. Sí, frutero. Mira cuántos retos. El cuadro de una moto. Unos avioncitos. Zapatos. La maleta no creo que la vendan, ¿verdad? No. Y por si les da ganas de ir al baño, también hay baños. Camisas. Camisas. Más libros y más libros. Mira los 30. No, yo ya pasé. ¿Yo? Yo sí sobreviví. Mira. Está padre. ¿Cuál? Esta. ¿La grabadora? Antigua. Muy antigua. ¿Ya está? ¿Cuánto está? Ya está. ¿3.50? ¿3.50? No. 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 ¿50 pesos? Yo creo que sí está bien. 50 pesos. Pero ya tenemos. Pero eso es hacia arriba. Por favor. Sí. El otro te ocupa espacio. Está barato. Está baratísimo. Ah, no. Pero va acostado, ¿no? Sí. Ahí van los platos. Aquí arriba. Y abajo van los platos. ¿No va así? No. No, no, no. Así va. Así van escorados los platos. Así. Aparte arriba. Acá arriba y abajo los platos. Mira para que no te pegas. ¿Yo? Y vamos por cosas antiguas. ¿Qué quiere Vanessa? Qué lindo. Sí, pero nunca se esté. No. Mira. Mira que hay un buen de estos. Ah, mira estas cosas. Ajá. Para las servilletas. Ajá. ¿Cuánto cuestan los servilleteros? Tres por doscientos. Tres por doscientos. ¿Y uno nada más? Uno ochenta. Uno ochenta. Uno ochenta. Esto sí nos hace falta. ¿En cuánto está la cajita? Doscientos. Doscientos. Doscientos pesos. Gracias. Un pollito. Mira este. Un guajolotito, ¿no? Buenos días. Buenos días. ¿Este qué es? Un guajolotito. Son de la raza copetona. Solo que ya las logré que sean pelones. Un guajolotito. Ahhhh. O sea, cuando veo algo. Ahora lo quiero. Este color. Ahora lo quiero así. Lleva su proceso. Ok, ok. Gracias. Mucho gusto. Esto está bonito. ¿Este en cuánto está? Ese es cincuenta. ¿Cincuenta pesos? Mira esta cruz está chida. Sí, pero es de hombre. Esto también está chida. ¿Qué le puedo gustar? Está padre esto. Sí, me quedaría ya. ¿Te queda bien? Sí. Yo creo que tú me la llevabas y también me llevabas. Pues sí, casi no uso. Esto también me lo llevabas. Casi no uso collares. ¿Este en cuánto está? Ese en dos veinte. ¿Dos veinte? Ay, que está caro. Este. Mira este para que se lo regales a don suegro. Escucha este. Escucha este. ¿Este en cuánto? Es en ochenta. Ochenta. Oh, qué bonito está. Es un maletín. Sí, sí, sí. ¿Este para tu papá? ¿Qué es esto? Es como para ponerse una cerveza. Ah, ok. Ya está. Para tu papá. ¿Pero qué es? Una cruz. De esas que le gustan. Está pesado. Encontré esta cosa que no sé que sea. Bueno, sí es para poner velas. Por cincuenta pesos. Sí. Págalo. En este local hay muchas cositas antiguas. Un reloj checador, una trompeta. Cosas para velas, para lámparas. Y Vanessa ya está pagando. Y no podía faltar el juguito de piña. Para la niña. ¿Un litro? Un litro. ¿30 pesos? A ver qué tal está. Preguntando por las plantas. A Vanessa la agricultora. 30 pesos para las bebés. Mmm. Ellas necesitan más largo. Y por supuesto no puede faltar la ropa. ¿En cuánto es? 45. Cero. Este conjunto como para ir a una fiesta Tulum. En cien pesos. ¿En cuánto está esa cosita? 60. ¿Cómo se llama eso? 30. Transparente. ¿Es en cuánto? 50. Banana Republic, 50 pesitos. ¿Sabes que me voy a ver como embarazada? Imposible. Imposible. Que luzcas como embarazada. No, lo posible no es. Esto es un pantalón. Que a mí me parece vestido, pero sí es pantalón. Pero acá están la de los pies y va acá. Acá salen las piernas. Ah. Yo digo que ya te la lleves. Yo digo que espérame. Voy a meditar. A ver esta cosa, Sara. No, bueno, no sé qué sea. Esa camiseta. ¿Cuánto cuesta? 70 pesitos. Blusas a 25 pesitos. ¿Has encontrado algo? Sí. Perdón. Y también hay blusas de a 10 pesos. Un despachador de gasolina. ¿En cuánto está esta manguera? ¿Bueno, esta cosa? ¿Esta llave? 100 pesos. ¿100 pesos? 100 pesos. 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 Y con todas estas compras de Vanessa, se termina otro capítulo de Chachara. Mira ahí este pan. Con Tres por el mundo. Ah, bueno, ahorita vamos por Tepache. Tres por uno, porque hace mucho calor. Encontramos muchas cosas buenas, bonitas, baratas, pero ya en grande ya sé, es una cuantanora, pero bueno, llevamos hasta limones. Y nos vemos en nuestro capítulo de Tres por el mundo, Chacharero. Vamos por el Tepachito. Con mucho lleno. ¿Cuánto cuantas? 30, 20 y 10. 30 y 13 litros. ¿Un litro? Sí, un litro de Tepache. ¿Con Chamuy o sin Chamuy? No, no, sin Chamuy. Sin Chamuy. Vamos a ver qué tal está el Tepachito. ¿Hasta luego? Gracias, gracias. Y el Tepachito, sí, está rico. Me gustó. El Chamuy. Es que me hacen las cosas muy raras, ¿verdad amor?